Póngase ahí, señor congresista. Señorita Gallé, mire aquí, por favor. Ven, ven. Por favor, miren a la cámara. No se muevan. Ya fue suficiente, muchachos. Muchas gracias. Hagamos una pausa. Gracias. Les agradezco. Muchas gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, pasen por aquí. Qué difícil es esto. Ahora eres toda una celebridad. ¿Dónde te sientes, Gallé? Me da lo mismo, mamá. Estoy agotada. Aún veo los flashes, pero es muy emocionante. Sí, así es. Ya se acostumbrará. Ella se lo merece. Señor. Es para ti. No, no. Solo quiero un refresco. Supongo que es bueno el libro, ya que llamó tanto la atención. Sí, yo estoy muy feliz. Telefono, Meltem. Qué refrescante. Ah, Selin. Salúdalo de mi parte. Señorita Gallé. Ah, señor Siv. La felicito por su libro. Cariño, estamos celebrando. ¿Dónde estás? Meltem, no voy a poder ir. La reunión se alargó. Ay, pero ¿por qué? Por favor, cariño, discúlpame. Nos encontraremos en casa esta noche. No puedo hacer nada. Tus padres están allá, ¿verdad? Aquí están. Mándales saludos de mi parte. Está bien, adiós, amor. Están celebrando el libro de Gallé. Esas son buenas noticias. ¿Es el lugar donde está la editorial? No, la editorial organizó una recepción muy elegante. ¿Por qué no estamos ahí? Todos están allá, papá. Qué bien. ¿A qué te refieres con todos? El señor Turaner, Gallé. Por favor, ustedes no se atrevan a aparecer por allá. No quiero más escándalos. Pero yo no soy el rey de los escándalos, tío. Mírame. ¿Qué? ¿Qué quieres que te mire? Ey, ey. No empiecen de nuevo. Trato de arreglar sus problemas y ustedes siguen fastidiándome. Continuaremos por la mañana. ¿Mustafa? Qué bueno verte de regreso. ¿Mustafa? ¿Por qué volviste a trabajar tan rápido, eh? Ya estoy bien. ¿Puedes tomarte otros diez días más, hijo? ¿Acaso el doctor dijo que podías volver? No, estoy bien. Estuve fuera un par de días, pero como me sentí mejor, pensé que podría volver a trabajar. ¿Tienes alguna molestia o algo? No, ya me siento bien. Vamos. Déjame ofrecerte un café. Conversemos. Gracias. Tal vez después. Tengo que hacer un par de cosas. Como gustes. Gracias, señor. Nos vemos. Nos vemos. ¿Podemos hablar un segundo? Seguro. ¿Qué pasó? Erdogan dice que Mustafa le obedecerá. Quería agradecerte la ayuda que me diste. De nada. Toma asiento. Así estoy bien. Me alegro que estés mejor ahora. No me gusta de verle cosas a la gente. De alguna forma te pagaré ese favor. No hay problema mientras no olvides que te deseo lo mejor. No lo olvidaré. No olvidaré lo que hiciste. No olvido lo que está bien y lo que está mal. Solo quería decirte eso para que no lo olvides. Mostafa, hay algo más. Para demostrarte que tengo buenas intenciones, te voy a decir algo. Tengo algo que te pertenece. Tu arma. Pensé que el señor Rezat la tenía. Ahora la tengo yo. Y la mantendré como garantía de nuestra relación. Así que está en mejores manos que las de Rezat ya serán. Supongo que lo sabes, no debo decírtelo. Y otra cosa, no se lo digas a nadie. Se fue. ¿De qué hablaron? ¿Cómo voy a saberlo? Déjalo. ¿Para qué quieres saberlo? No es necesario. ¿Qué importa? ¿Cuándo volverá Ismael del exilio? No lo llames exilio. Es una misión especial. Erdogan e Ismael saben que esto es su exilio. Últimamente han estado secreteando. No te preocupes por Ismael. Él necesita este trabajo. Si... Si hizo algo para Erdogan, probablemente le pagó por eso, así que no necesita ese trabajo que le diste. Y no se va de aquí para mantener la conexión. Quiere conseguir más dinero. Erdogan es más poderoso ahora. ¿Lo es? Quiere conseguir más dinero. ¿Lo es? ¿Se... 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 ¿Lo es? ¿Se... 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 ¡Gracias!